Diccionario. Arroba diccionario. Gregario. Un gregario es una persona o animal que tiende a vivir en grupo y busca la compañía de otros, en lugar de preferir la soledad. Este término se utiliza en un sentido general para describir a individuos con una inclinación natural a la vida en comunidad o a la interacción social. En el ámbito humano, una persona gregaria suele ser sociable, disfruta de la colaboración y tiende a sentirse cómoda en ambientes colectivos. En el contexto del ciclismo y otros deportes de equipo, el término, gregario, también se refiere al miembro de un equipo cuyo rol principal es apoyar y ayudar a los líderes o a otros compañeros, sacrificando sus propias oportunidades de éxito personal en favor del éxito del grupo.